A ella le gusta que le baile pegadito, que me le pegue y le robe un besito, bien cerquita, bien apretadito, boquita con boquita, pechito con pechito. A ella le gusta que le baile pegadito, que me le pegue y le robe un besito, bien cerquita, bien apretadito, boquita con boquita, pechito con pechito. Y hasta abajo se fue, y se me puso al revés, no quiere que la deje bailando sola, me pone un reggaeton y se descontrola. Y hasta abajo se fue, y se me puso al revés, no quiere que la deje bailando sola, me pone un reggaeton y se descontrola. Y hasta abajo se fue, y se me puso al revés, no quiere que la deje bailando sola, me pone un reggaeton, me pone un reggaeton, me pone un reggaeton, me pone un reggaeton, me pone un reggaeton. Toda la madrugada, una delicia que ya no puedo frenar, esa boquita rica te quiere besar. A ella le gusta que le baile pegadito, que me le pegue y le robe un besito, bien cerquita, bien apretadito, boquita con boquita, pechito con pechito. A ella le gusta que le baile pegadito, que me le pegue y le robe un besito, bien cerquita, bien apretadito, boquita con boquita, pechito con pechito. Baila, 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 no dejes que esta noche el ritmo caiga, que ese lado salvaje tuyo salga, no dejes que la noche aquí te caiga. Baila, 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 no dejes que esta noche el ritmo caiga, que ese lado salvaje tuyo salga, no dejes que la noche aquí te caiga. Y hasta abajo se fue, y se me puso al revés, yeah, no quiere que la deje bailando sola, escucha reggaeton y se descontrola. Y hasta abajo se fue, y se me puso al revés, yeah, no quiere que la deje bailando sola, escucha sexta ring y se descontrola. A ella le gusta que le baile pegadito, que me le pegue y le robe un besito, bien cerquita, bien apretadito, boquita con boquita, pechito con pechito. A ella le gusta que le baile pegadito, que me le pegue y le robe un besito, bien cerquita, bien apretadito, boquita con boquita, pechito con pechito. Alex B Alex B En combinación con Sixto Rey Dímelo Misa El Galáctico Fun Music O-F-G Fun Music Ecuador y Venezuela Bien cerquita, bien apretadito Boquita con boquita, pechito con pechito Extremadamente original